Hola, mi nombre es Luis Hernando, soy uno de los cofundadores de Ciberso. Somos un e-commerce especializado en el ensamblado personalizado de computadoras. Cualquier cosa que busques, ya sea para tu negocio, tu casa, tu escuela, lo puedes encontrar con nosotros. Te invito a conocernos un poquito más. Conoce nuestro servicio de armado personalizado, en el cual cada centavo de tu inversión será utilizado para cubrir todas tus necesidades al momento de jugar, streamear, editar, renderizar y programar. Todo esto en tu nueva y única Z1. Para tu lado gamer, tenemos un sector dedicado en el cual podemos diseñar en conjunto un setup completamente llamativo. Desde el diseño de tu Z1 con RGB hasta el último detalle de tu habitación. Convierte lo ordinario en extraordinario con una Z1 a la altura de tus ideas. Los componentes más adecuados para el trabajo, ya sea renderización, modelado 3D, edición audiovisual o cualquier idea que quieras expresar. Quítale los límites a tu creatividad. Nuestro sector business está enfocado en fortalecer tu negocio con equipos totalmente diseñados para optimizar el trabajo de tus colaboradores. Contamos con una línea exclusiva para negocios 24-7 para atender cualquier emergencia relacionada a tu Z1. Tu equipo cuenta con los mejores componentes, tiene un año de garantía todos ellos. Además, tras 12 meses de uso, tienes un servicio gratuito de mantenimiento. Tenemos envíos a toda la república. No olvides acompañarnos este 2 y 13 de abril en Talentland Expo Guadalajara.